El momento histórico, el clima político e ideológico en que se produce la Xiner es el espíritu del mayo francés del 68, es la crítica a la guerra de Vietnam. La historieta, vista por dentro. Pero sonó el teléfono, era un nuevo cliente. Se llamaba Cathy Fillmore, tenía que verla aquella noche en su casa. Continuará, domingo a las 18.30. ¡Gracias!